Bueno chicos, no sé, he querido grabar porque estoy viviendo un momento un poco extraño ahora mismo, entre mezcla de ilusión y mezcla de... nah. No sé cómo explicarlo. Bueno, el caso es, todo esto tiene que ver con el tema de las pruebas, de... que nos hemos hecho en las clínicas y todo eso, ¿no? Hoy he tenido un momento de iluminación. No sé por qué, porque es que hoy voy a hacer el vídeo de... bueno, todavía no lo he hecho y se me está haciendo tardísimo. El vídeo de cómo fue mi parto, porque quería hacer un vídeo sobre eso, que me parece muy interesante. El caso es, ya sabes, empiezas a decir, ¿por qué me quedé embarazada? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si las cosas estaban tan mal, ¿cómo ocurrió? O sea, no puede estar tan mal. Me pongo a pensar y de repente mi cabeza... me acuerdo de la cara de mi médico de cabecera. No tenía ni idea. Y estaba leyendo un poco los resultados por leerlos. Y estaba también dejándose llevar por la información que nosotros le habíamos dado de la prueba que nos habían hecho anteriormente. Entonces él, su diagnóstico fue... sí, no hay mucho remedio. La clínica, ya os dijimos que nos dio la sensación de que eran muy fríos y también como que se movían mucho por el dinero. Pero, aparte de eso, yo sigo insistiendo en que ese día Joaquín no estaba anímicamente bien. Y yo creo que eso pudo alterarlo, pero completamente. O sea, completamente. Entonces digo, vamos a ver, yo sé que hubo diferencia. No me puse a compararlo, porque me creí bastante lo que me dijo mi médico de cabecera. Pero también es verdad que le vi la cara. Y luego cuando decía cosas como... ¿El tabaco? No, el tabaco no tiene por qué alterar, perdona. O sea, yo me quedé como... Que el tabaco no altera la fertilidad. O sea, es la única persona que me ha dicho que no. La única. Dice que no hay pruebas, que no hay estudios, que hayan confirmado eso. Calla, tío. Bueno, da igual, dejemos ese tema. Me cae muy bien mi médico, ¿vale? Pero ese día no. Bueno, me estaba diciendo que todo iba mal, entonces... El caso es que digo, voy a mirarlo y voy a mirar por... Voy a Google... ¿Cómo se dice? Google... Googlear... Bueno, mira por Google. A ver cuál es el margen de lo que consideran la concentración de espermatozoides móviles con los que se considera que se puede ir a IA, o sea, a inseminación artificial o a FIF, a fecundación in vitro. ¿Cuál es el margen? Digo, porque a lo mejor... En la segunda prueba, que fue mucho mejor... Realmente podíamos ir a IA. Y mi médico que hace no tenía ni idea. Bueno. Puede tener un momento de iluminación. Y digo, voy a mirarlo. Y aquí estoy mirándolo, ¿vale? No he pensado dar muchos datos sobre este tema, pero yo creo que es importante si quiero explicar esto. Solo... No voy a sacar los papeles ni nada, pero voy a explicar así por encima. Básicamente, en la primera prueba de la clínica salió que tenía 200.000, ¿vale? Por mililitro. ML en mililitro. Y... Eso es en cantidad, me parece. Sí, 200.000 en concentración de espermatozoides. 200.000, exacto. Y en la... Concentración de movilidad... 500.000... No. Bueno, el caso es... Olvidémonos de la primera, ¿vale? Porque es que no quiero ni verla. O sea, es que me parece horrible. Es que, de hecho, tal como nos recibió la chica, daba la sensación de que nos íbamos a morir. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, y nosotros estábamos en plan, bueno, si es que ya llevamos dos años, normal, algo estaba mal. Y ella era como, dándonos el pésame, te lo juro. Era, vamos, para sacar clínica y yo era... Pues cuando hicimos la segunda, vosotros imaginaos, o sea, en la primera había, es una concentración de espermatozoides de 200.000. Y en la segunda, en la de la seguridad social, había una concentración de espermatozoides de 14 millones. ¿Vale? Vale. Ahora diréis, bueno, eso no es importante, lo importante también es la morfología, la movilidad y demás. Sobre todo la movilidad. Creo, ¿eh? Creo. A ver si la morfología está mal, pues tampoco va a fecundar, evidentemente. La morfología está regular. Pero bueno, que a lo mejor hay posibilidades, el caso es que digo, vale, lo importante es la concentración de espermatozoides móviles progresivos, o eso dicen. ¿Vale? Entonces, fijándome en el de la seguridad social, la concentración de espermatozoides móviles progresivos es de 6 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cosa no estaba tan mal, porque me puse a leer y por debajo de 5 millones me parece que es, ya es cuando recomiendan FIF, fecundación in vitro, y por encima de 6 millones, creo que era así, por encima de 6 millones, es cuando ya, o sea, por encima de 5 millones, perdona, por encima de 5 millones es cuando dicen que inseminación artificial puede funcionar. ¿Qué pasa? Que, hombre, hay muchos sitios donde no lo recomiendan, aunque tenga 6 millones, es verdad, ¿vale? Porque te puedes hacer un montón de inseminaciones y que no te salga, porque hay menos probabilidades. Es que en el caso de fecundación in vitro, directamente es que te lo meten. Y es que hay muchas más posibilidades, el porcentaje de éxito es mucho mayor. Hay muchas clínicas donde no se pillan los dedos y prefieren recomendarte FIF porque van a ir a éxito más seguro, ¿entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que es que para gente como nosotros, que no tenemos medios económicos, pues, pues realmente es que yo lo intentaría por... Es que además somos personas jóvenes, ¿saben lo que...? Yo soy joven y es que si no lo intento ahora, es que más adelante va a ser peor. Ya, hasta me dan ganas yo a ti, de verdad. Yo creo que tengo ganas de llorar, pero por... porque me acabo de dar con... llevo un año así, llevo un año pensando que la cosa estaba fatal. Un año. Y por la... ineptitud de ciertas personas y los pocos sentimientos de otras, te dicen que la cosa estaba como el culo. Y no te dan ningún tipo de esperanza. No, tienes un niño, ya está. ¿Sabes? Olvídate. El médico de cabecera lo que nos dijo, básicamente, ¿eh? Os lo digo de verdad. O sea, yo estaba esperando que me diera palabras de aliento. Y me dijo, lo mejor es que os olvidéis de la idea y aceptadlo. O sea... Me tiré dos meses. Que todo el mundo me decía que tenía depresión y yo decía que no. Tuve que darme de baja, incluso unos días en el trabajo, porque... Yo el año pasado, después de que me dijeron el reciclado y todo eso... Estuve un par de meses, además de que coincidió con el verano y... Y yo la achacé al calor. A que yo estaba mal por el calor. Yo tenía jaquecas tremendas y... Tenía el estómago mal también. O sea, yo tenía una mezcla de todo. Yo no sabía lo que tenía. Yo, de hecho, me preocupé. Porque dije, jolín, tío, no puedo tirarme meses así. Es que no puede ser normal. Tenía mareos, vértigos... Estaba fatal. Me medicaron con todo. Y yo creo que estaba ya mareada de todo lo que me dieron para medicarme. Bueno. El médico de cárcel me dijo, ¿Será depresión por lo que te ha pasado? Y yo decía que no. Pero ahora lo pienso y creo que sí. Puede ser. Ay, yo estoy bien ahora. Pero esto me ha dado... Una bofetada, tío. Es que como sea así... Para matarlos, de verdad, ¿eh? Bueno. Total. Es que habíamos decidido, Joaquín y yo, esperar el año que viene para ir a inseminación. Digo inseminación, me daba fin. ¿Sabes? Después de lo que hablamos el otro día, dijimos, mira, es mucho dinero, vamos a esperar el año que viene y a ver si podemos, porque... Y... Y yo qué sé. Que después de ver esto, pues quiero que Joaquín sea una prueba de esta REM, me parece que es. Pero vamos, que yo creo que es que en la de la seguridad social se la hicieron ya, directamente. Porque es la concentración de espermatozoides móviles progresivos lo que piden. Y es ahí. O sea que... Pero imaginaos que del año que he pasado a este ha cambiado. Y ahora está mucho peor. ¿Sabes? Como esté peor, me voy a pillar un bosqueo. Pero más que nada por la ineptitud de los médicos y de todo. Por eso que se haga una prueba. Y si sale guay, lo vamos a intentar por insaminación, que es muchísimo más barato. Y ya está. Voy a tomar por culo. Y que yo soy joven y que puede ser que surja. Y ya está. Bueno. Pues ya está. Ya os voy contando, ¿vale? A ver qué dice Joaquín sobre esto. ¡Suscríbete al canal!